Mensaje de Jesús Ananda Luz del amor Soy Jesús Hoy, hablaremos sobre el amor incondicional, que abarca todo Del amor, que solo da, y nunca toma Del amor, que ilumina a tu alrededor Del amor, que te permite sentir paz, y alegría Sé que esto puede no resonarles bien, incluso, parecerles increíble, que exista tal amor, en el mundo de este tiempo Con tu visión interior, verdadera, y amorosa, es que puedes verte a ti mismo, y a tu mundo, a través de la luz de tu amor Queridos hermanos, y hermanas, utilicen ahora, como un arma, a toda la habilidad de su amor para conocer a su mundo Tienen la habilidad de usar armas, de diferentes maneras El amor como arma, es la mayor desarticulación que podrás usar El amor ocupa su lugar en todas partes, y crece inagotablemente en todos los lugares Donde nada más ha crecido, durante mucho tiempo, el amor se permite crecer Mira a la naturaleza, que parece no tener amor, pero que sin embargo, no tiene límites en lo que puede lograr La naturaleza crece con el amor del uno, de todo lo que es El amor, dentro de ti tampoco tiene límites, es ilimitado Encuentra al amor de tu interior, porque así es como te hallarás a ti mismo Todos tus regalos están a tus pies, la luz del mundo te está sonriendo Queridas personas en la tierra, se están enfrentando al futuro Sin embargo, lo mejor de todo esto, es que no tiene que ser un futuro Ya que todo puede suceder ya mismo, en el ahora, en este momento, a medida que lees, y escuchas estas palabras ¿No es esto maravilloso? ¿No quieres encontrar, a la fuente de tu felicidad? Descansa en el amor, y en el silencio de tu interior ¿Tienes miedo de encontrarte con el amor? ¿Crees que será peor, a encontrarte con el miedo, y el odio que te rodean? ¿No entiendes que en tu felicidad está tu salvación? ¿Entiendes que tu salvación está dentro de ti, y que es en una fuente tan profunda, llena de paz, y amor, que a veces puede hacerte sentir demasiado abrumado, para permanecer en ella? Cuando la encuentres, da un paso a la vez, acércate poco a poco, hasta que sientas que la paz te abraza, luego reconoce cuál es tu objetivo Por supuesto, tu objetivo debe consistir, en encontrar tu propia paz, en tu propia salvación interior ¿De qué otra manera podrás salvar al mundo, si no has encontrado tu propia salvación? ¿De dónde crees que viene la luz, que ilumina el mundo, si no proviene de tu interior? Queridos hermanos, y hermanas, son quienes iluminan a su mundo, con la luz brillante que arde dentro de sí mismos Deja que brille Deja que el amor fluya, luego mira qué milagros traes contigo Eres portador de los milagros de la luz, y del amor Lo que es, es la luz, y el amor más fuertes, que brillan a través de todo tu ser De esta manera, le proporcionas al mundo una luz adecuada, y un amor, que también es el amor de Dios Esta es la luz, y el amor con los que debes levantarte, así puedas mostrarle al mundo en qué consiste realmente Mis queridos hermanos, y hermanas, el mundo renacerá desde la luz, y del amor, igual que ustedes Todo en el universo es creado por la luz, y el amor Dios, es sólo luz, y amor Cuando encuentras tu fuente de luz, y amor, comprendes que todos son uno, porque están creados como uno solo También, que sólo son amor, y la paz que desciende sobre el mundo Esta es otra verdad, que les será revelada en sus mentes Soy tu fiel servidor, y camino contigo de regreso a tu fuente Con gran amor, soy Jesús La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría